Ustedes en competencia de la ciudad de Pereira, ellos son Tsunami. Ustedes en competencia de la ciudad de Pereira, ellos son Tsunami. Ustedes en competencia de la ciudad de Pereira, ellos son Tsunami. Ustedes en competencia de la ciudad de Pereira, ellos son Tsunami. Ustedes en competencia de la ciudad de Pereira, ellos son Tsunami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!